Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a este su programa, consultorio fiscal, y ahora vamos a hablar del CFDI versión 4. Para ello, pues me acompaña a la mesa un experto, profesor, además de nuestra facultad, a quien le agradecemos por estar con nosotros. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Susie, y muchas gracias a la universidad. Pues te damos las gracias por estar con nosotros, y te damos nuevamente la bienvenida a este tuestas. Un gustazo. Pues vamos a empezar, si quieres, con el CFDI versión 4. ¿Nos puedes decir cuándo entra en vigor de manera obligatoria ya? Porque, bueno, ya entró de alguna forma, pero estamos en periodo de transición. ¿Cómo están los tiempos, digamos? Si nos quieres hacer toda la introducción de los tiempos y los plazos de cumplimiento. Sí, mira, realmente el CFDI, la versión 4.0, surge por una modificación al Código Fiscal de la Federación, entre otras cosas más, y algunas adecuaciones que se tenían que hacer, por algunos complementos como el pago de terceros. Entonces, reúne todas esas necesidades que se tenían que cumplir, y lo que hace es aparecer la versión 4.0. Esta surge en el último trimestre, sí, de 2021, pero era un tiempo muy corto para entrar al día 1 de enero de 2022. Entonces, lo mueven hasta el 30 de junio, hasta el 1 de julio, mejor dicho, la entrada en vigor en todo su esplendor. Sin embargo, esto quiere decir, no quiere decir que no puedo entrar el día de hoy. Se pueden convivir con ambas versiones, tanto la versión 3.3, que es la que todavía sigue vigente, y la versión 4.0, si es que quieren utilizarlo. Entonces, esos son, digamos, los tiempos en lo general que tendríamos que estar pendientes. ¿Cuándo es que ya desaparece la versión 3.3? El 30 de junio es la fecha en que desaparece por completo esa versión 3.3. Y cuando debe de entrar con todos los requisitos la versión 4.0, el 1 de julio es la fecha límite. Pero eso no quiere decir que hasta el día 1 de julio puede entrar hoy o puede entrar mañana. Pudo venir en enero. O en enero, o sea, hay quienes lo tuvieron que hacer. Solamente hay que tener mucho cuidado con que cumpla con todos los requisitos, porque hay que ser muy claros. De acuerdo con el mismo Código Fiscal de la Federación, en su tercer párrafo nos dice que si no cumple con todos, y cuando digo son todos los requisitos, entonces el comprobante no se puede deducir y tampoco se puede acreditar. Esto se vuelve muy grave en el caso de la nómina, por ejemplo. Porque la gente puede pensar que la nómina solamente tiene efectos de deducción, pero no, no es cierto. La nómina también tiene efectos de acreditamiento. A ver, ¿cómo de acreditamiento? Pues el subsidio para el empleo, aunque sea poquito, aunque sea chiquito, porque cada vez se ha hecho más pequeño el subsidio para el empleo. Pero finalmente, para poder acreditar el subsidio para el empleo pagado a los trabajadores con impuestos propios o de terceros, de impuesto sobre la renta, pues se está acreditando. Bueno, ese acreditamiento podría estar peligrando por no cumplir con todos los requisitos. Pero sí, la pregunta es, ¿cuándo entra en vigor? El día primero de julio. Pero pueden convivir ambas versiones desde el primero de enero hasta el 30 de junio. Ahora, ¿cuáles fueron las modificaciones al Código Fiscal que de alguna manera generaron la necesidad de modificar el CFDI y crear una versión 4? Pues mira, las modificaciones que pueden parecer inocentes no lo son tanto, pero sí son impactantes. Hay que recordar que el CFDI tiene tres partes siempre. La primera parte es donde aparece la información de, digamos, general del emisor y el receptor. ¿Quién hizo el CFDI y quién lo recibe? La segunda parte es el complemento, que es el que distingue entre un CFDI y otro CFDI. Oye, hablan de un CFDI de nómina, hablan de un CFDI de pagos, hablan de un CFDI de traslado, la carta aporte. ¿Cómo distingo entre uno y otro? Ah, entre uno y otro yo distingo porque el complemento es el que hace la distinción entre uno y otro. Bueno, sin embargo, las modificaciones que tuvimos en el Código Fiscal de la Federación empiezan de la siguiente manera. Anteriormente no aparecía el nombre de quien emitía, de quien estaba obligado a expedir. Ahora es obligatorio que aparezca el nombre. Y diría, bueno, pues eso es, ¿cuál es el problema, no? A ver, yo les hago una pregunta. Su empresa es, voy a ponerle un ejemplo, el patito SADCB o el patito es, el patito coma SADCB o es el patito coma S.A.D.C. Acabo de dar tres versiones diferentes del mismo nombre. Del mismo patito. Del mismo patito. Sí, y entonces dices, oye, ¿de veras estás bien claro de cómo estaba registrándote? Es que así lo veo todo. Sí, nada más que antes verificaba únicamente el RFC, ahora va a verificar el nombre. Segundo, eso es, digamos, en forma general lo que tiene en el caso de quien emite. Ahora, cuando recibe, ahí hay dos campos nuevos que son muy importantes. El primero de ellos es el nombre. Ahora hay que poner el nombre. Oye, siempre lo pongo, sí, pero no estaba validado. Y otra vez volvemos a, el nombre del receptor puede ser un cliente, puede ser el transportista o puede ser a quien, un trabajador. Ok, y el nombre que le estoy poniendo es el correcto. Claro que es el correcto. A ver, nada, es una pregunta. Es María Guadalupe López. Me quitaste esa idea de la cabeza. M.A.G.P.López o María G.P.López o sin punto también, o sea, cuál es el nombre correcto. Entonces, desde ahí empieza la complicación en el caso de los trabajadores, pero se complica más todavía. Hay un segundo requisito que es importante en el caso de los que reciben los comprobantes. ¿Y cuál es ese caso? Tengo que poner el código postal de quien lo recibe. Y bueno, pues en el caso del cliente, pues normalmente lo que hago es decirle, en lo general, antes hasta se enojaban porque yo les decía, dame tus cédulas de identificación fiscal para poder ver tu RFC. Bueno, ahora tengo que pedirle su constancia de situación fiscal para verificar su nombre. Y hasta ahí, pues es una conveniencia mutua. El cliente le interesa que esté bien hecho el CFDI porque si no, no lo puede hacer de auxilio. Y me interesa cumplir con mi requisito. Pero en el caso del trabajador, en el caso del trabajador, ¿cómo le pido que me dé su código postal? Y déjame decirte muchísimas complicaciones que esto trae, esa simple modificación. Primera modificación, primera complicación que tiene. Hay que dejar muy claro que tanto en el Código Fiscal de la Federación como en la Ley del Impuesto a la Renta, la obligación de inscribir a los trabajadores es del patrón. Está bien. Entonces, existe un formato específico para esto donde te piden seis datos. Te pide el nombre, te pide su CURP, te pide si va a rebasar o no los cuatro millones, te pide un teléfono y te pide su correo electrónico. Pero en ningún lado te pide el código. Entonces, ¿qué código fue que registró la autoridad? El código de la empresa, porque si hablamos al término de lo que es el domicilio fiscal, pues podríamos suponer que es el domicilio fiscal de un trabajador. Sí, ese es el domicilio fiscal, o está bien. Oye, y si el trabajador cuando lo dieron de alta ya no estaba ahí, estaba en otra, o en otra, o en otra, o en otra. O la empresa a la mejor, pasó un caso de que los trabajadores están laburando en una empresa, ellos tenían, muchos de ellos tenían como domicilio, el domicilio de la empresa, pero la empresa se cambió de domicilio. Y entonces todos están en el domicilio anterior, muchos están en el domicilio anterior, entonces, ¿cómo le haces? Sí, es que fue así. Sí, es que fue así, porque en algunos otros casos, a lo mejor lo mandaron a que el trabajador se inscribiera, porque en algunas ocasiones el patrón te dice, como un requisito para entrar aquí es que vayas al SAT y te registres en el SAT y me traigas tu alta. Y él vivía, no sé, en la colonia A. Indebidamente, ¿no? Porque el patrón es el que tendría que darlo de alta, ¿no? Ajá, pero bueno, sucede. Y después se cambió a la colonia B, y después a la colonia C, y está en la colonia H en este momento. Y la pregunta es, ¿cuál es el código que le toca? Pero resulta que era el de la A, que ya ni se acuerda en dónde estaba. Entonces, desde ahí empezó una complicación que yo creo que la autoridad debe de regular lo más pronto posible para este efecto. Hay una solución, más o menos, que es una aplicación, una herramienta tecnológica, ahora se llaman así, el SAT ID. Pero ha estado parado, ¿no? El SAT ID. Estuvo en abril parado. Ya está ahora, ya está funcionando. En este SAT ID, la persona física que quiere sacar su constancia, o sea, cualquier persona puede sacar su constancia, pero requiere o su contraseña, o requiere su e-firma, y cuántos trabajadores tienen su e-firma. Digo, a menos de que ganen más de 300 mil pesos, y que tengan 400 mil, y tengan que presentar su declaración anual, pues entonces, en ese caso, la pueden tener. Pero en la gran mayoría, el 80% de la población de México gana de uno a tres salarios mínimos, así que pues no se encuentran en esa situación. Ajá. Pero, entonces, esa situación con el SAT ID, este, esa situación con el SAT ID, este, podría, podría solucionarla. Nada más que eso sí requiere una cierta capacitación al personal, este, para que puedan tener tiempo para hacer todo el proceso. Porque tienen que sacar hasta un video y decir una frase, y tienen que tener un correo electrónico, que a lo mejor no tienen. Y tienen que aprender a firmar, o sea, si es difícil que firmen con una firma, con una pluma. Que no todo el mundo esté preparado para usar esas aplicaciones. Yo tengo un cliente que es ingeniero en sistemas. ¿Qué se pudo dar de alta? ¿Qué pudo generar la firma por el SAT ID? En ese, ya tiene tiempo, ¿no? Pero, dices, pues, es que te juro que ya lo intenté de mi forma, si no lo pude hacer, ¿no? Entonces, este, ¿cómo le hacemos, no? En ese caso. Pero sí, sí es cierto, es una situación muy, muy, este, muy, muy común, ¿no? En este caso. Este, el tema del domicilio es, es un tema. O sea, ¿podría ser, entonces, la cuestión de que estén domiciliados en el domicilio de la empresa? Porque sí, efectivamente, realmente no tenemos ninguna cuestión, ninguna indicación respecto al tema del, del, este, ¿cómo se llama? Del domicilio fiscal para trabajadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, es un problema, ¿no? Un grave problema, porque te digo, o sea, si tú lo diste de alta como patrón, pues, puedes asumir que, que está, que el código postal es el de tu domicilio fiscal, tomando en consideración la definición de lo que conocemos como domicilio fiscal, que es el lugar donde obtiene sus ingresos. Pero, ¿qué tal si ya no trabaja, ya no trabaja, no lo diste de alta tú, sino lo dio de alta un anterior o un anterior, o no sé cuántos antes hayan trabajado? Y un tema muy común es que, además de que el patrón está obligado a dar de alta al trabajador, si un trabajador dejó una empresa y entra a trabajar contigo, ya tiene una RFC, ya tiene todo, en teoría tú, en teoría tendrías que darle un aviso de reanudación de obligaciones, porque en teoría el patrón anterior tendría que haber dado un aviso de suspensión de obligaciones. Eso es lo que dice el código. Sí. Eso es lo que dice el código. ¿Se hace realmente eso en la práctica? No, 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 o sea, si de por sí es bien complicado el hecho de, o sea, hablar de la posibilidad de que des una suspensión como trabajador, o sea, te puedo asegurar que muchos de los que nos están escuchando, o sea, como que dicen, ¿de qué me estás hablando? En el caso de los trabajadores, eso no existe. Sí, pero esa es la obligación, en eso consiste la obligación. Creo que se hace a través de un archivo, ¿no? Te entregas en masa todos los avisos de reanudación incluso, ¿no? Así como en el seguro social, donde presentas las bajas y las altas, así tendría que ocurrir, y tendría que ocurrir también una modificación. Por ejemplo, si yo dije que va a ganar menos de 400 mil pesos y para el siguiente va a ganar más de 400, pues cambió la información original que yo te mandé. Tendrías que modificarla. Pero para eso sí hay una forma de hacerlo, de avisar. No. O sea, que sí hay para la reanudación y para la suspensión como tal, ¿no? Pero efectivamente, o sea, la información puede cambiar. Sí, pero aquí lo que tendrías que hacer es presentar una complementaria. Sí, sí. Sí, o sea, como no existe un aviso de, digamos, como en el seguro social de modificación de salario, pues resulta que la información original que tú mandaste ya no es. Entonces tendrías que actualizarlo y volver a mandar, cuando menos con ese trabajador, decir, oye, ¿te acuerdas del trabajador? Te lo vuelvo a enviar, pero ahora sí te digo que sí va a rebasar 400 mil. Bueno, nada de eso están preparados los patrones y todo. Las áreas de recursos humanos no están preparadas para ello. Es más, no tienen ni idea de lo que estamos hablando seguramente. Así es. Pero bueno, entonces vamos a tener afectaciones. Entonces los cambios fueron los nombres. Nombres en el caso. Emisor y receptor. Emisor y receptor. El código postal, porque pide el domicilio, pero lo que más importa es el código postal, aunque déjenme decirles, el domicilio se vuelve obligatorio en el CFDI. Ahí no te piden solamente el código, te pide toda la dirección. Del emisor y del receptor. Así es. El uso también del CFDI, que en el caso de la nómina. ¿Ya puedes seguir siendo 99? Sí, nada más que en el caso de la nómina, no. Ahí ya se agrega un nuevo uso de nómina. Bueno, ahí sí, ahí sí ya sabes en todo caso, ¿no? Pero en los demás puede ser uso, puede ser 99 que esté por definir. Está por definir. Pero digo, en el caso de nómina, la misma versión del CFDI, bueno, del complemento del CFDI de nómina, ya está clara que tiene que ser con clave de uso nómina, tal cual. Pero esa es en la versión 4.0. Entonces, esos, digamos, son los cambios más relevantes que tiene el CFDI. Sí, derivados de las reformas del código. Sí, ese es, digamos, en cuanto a la elaboración. Pero existen otras mecánicas que el CFDI también revela como nuevas. Como cuáles son algunas de las cosas nuevas que revela un CFDI en su versión 4.0. La mecánica de cancelación. Ay, bueno, ahí te tengo un caso. Platícanos cómo es la mecánica de cancelación. Bueno, cambia el código también en ese sentido, ¿no? Sí. ¿Y derivado de ello cambia la mecánica de cancelación? Sí, en el caso de la cancelación, los plazos inclusive se reducen. Ya de por sí... Que antes no había plazo propiamente para la cancelación, ¿no? No, no, no. O sustitución sobre todo, ¿no? O cancelación o sustitución. Sí, no, no había un plazo. Ahora sí ya tenemos un plazo. Siguen habiendo dos tipos de cancelación, con aceptación y sin aceptación. Igual como lo teníamos con los mismos parámetros de quiénes tienen que hacerlo con o sin aceptación. Pero en el caso de la cancelación, cuando es por sustitución o demás, ahora tengo que agregarle por qué estás cancelando. Estoy cancelando porque me equivoqué. Ah, pues entonces es una clave. Estoy cancelando porque la operación no se hizo. Ah, esa es otra clave. Estoy cancelando porque el concepto que estaba anotando es diferente al que tengo. Hay un error también. Entonces tengo que poner una clave. Entonces tengo que referenciar muy bien cuál es la razón por la cual estoy cancelando el CFD. Si no la pongo, la cancelación no se va a prevalecer. Es más, cuando tú entras al portal, si lo haces directo en el portal, en ese momento no te deja avanzar. Si no le indicas cuál razón es por la que te están cancelando. Y no existe, por ejemplo, alguna vez que el cliente me dijo que la tengo que cancelar porque ya no quiere pagar. ¿Por qué quiere que se la vuelva a hacer este año y no quiere que tenga relación alguna? No existe. O la clásica, ¿no? Cancelo porque no tengo para pagar los impuestos. Digo, no, no hagan eso, no hagan eso, por favor. Oye, pero a ver, entonces, ¿cómo es la mecánica? Bueno, siempre hemos podido sustituir CFD por algún error, ¿no? La mecánica anterior era, pues, cancelo y luego un CFD nuevo, le pongo tipo de relación 4 y le pongo el folio del CFD que se canceló y ya los vinculo. Así estábamos hasta 2021. Ahora, en 2022, ¿cómo es el mecanismo de sustitución de CFD? Es muy parecido, pero lo que tienes que agregar aquí como algo nuevo es la forma, la razón del por qué estás cancelando. Hablabas de las modificaciones derivadas del código. Entonces, derivada del código, el código te indica que debes de la razón. Pero la guía dice, primero haces el nuevo con el tipo de relación 4, con el folio del que vas a cancelar. Sí. Y luego, ya, se hizo, ¿no? Y ahora cancelas el viejo, el que está mal, y cuando lo vas a cancelar, en la razón le dices, ¿qué es? ¿con errores con relación? Así es. Y entonces le pones el folio del nuevo. Entonces, ahí están mutuamente vinculados. Anteriormente, nada más el nuevo vinculaba al viejo. Así es. Cambia la mecánica, el sentido. Pero, bueno, ahora van en dos sentidos, ¿no? Las vinculaciones. Sin embargo, yo tuve problemas, por ejemplo, para cancelar. En enero hice eso de todo perfecto. Sobre todo por aquellos del reciclo, que se pasaron al reciclo y que tuviste que cancelar y sustituir por el régimen y todo eso, ¿no? Eso estuvo perfecto. Pero luego resulta que he tenido situaciones por las cuales se tiene que sustituirse FDI. Y algunos sí me han dejado y otros de plano me dicen, pues, no se puede porque, o sea, el nuevo no hay problema. El problema es en el viejo que quiero cancelar y decirle que está relacionado con el folio de tal comprobante nuevo. Cuando yo quiero hacer eso, me dice que no se puede cancelar porque se trata de un CFDI con relaciones. El viejo no se puede cancelar porque se trata de un CFDI con relaciones. Y en teoría, pues, sería la única relación que tienen es con el CFDI nuevo. Entonces, hicimos una consulta al SAT, un caso de aclaración, y nos respondieron que aplicáramos. En otras palabras, lo que nos dijeron fue, aplica el mecanismo anterior. O sea, cancela todo lo que ya hiciste, el nuevo, el viejo. Primero el nuevo, ya cancela, luego cancelas el viejo. Y luego haces el nuevo y le pones el tipo de relación cuatro. Y ya no vincules el viejo, el que está mal, ya no lo vinculas al nuevo porque le vas a poner, ya no le vas a poner la clave de cancelación. No va a ser cancelación con errores, con relación o algo así, sino que ahora va a ser cancelación sin relación con la clave dos. Entonces, pues, prácticamente nos cambiaron el motivo de cancelación y nos llevaron al procedimiento anterior de esos CFDIs que no se pudieron cancelar. No sé por qué está ocurriendo, porque digo, al final de cuentas, son inconsistencias del sistema porque no tienen ninguna situación en particular. En algunos casos me pasó con CFDIs, denomina que, bueno, no hay, obviamente no hay complementos de pago, no hay nada de eso. Y en otro caso de un comprobante no tenía complementos de pago, no tenía nada. Era el comprobante que se cambió porque el monto de la operación se modificó por acuerdos de las partes. Y, bueno, finalmente lo vamos a hacer como dice el SAT, pero lo hemos intentado infinidad de veces. No me ha pasado en todos los casos. Han sido casos aislados que no tienen una particularidad por la cual tú puedes decir, ah, pues es por esto, ¿no? Entonces, son como inconsistencias de la herramienta. Sí, sí, sí lo son. De hecho, hay varios tipos de inconsistencias que va reportando en el sistema, que tiene que ir avanzando la autoridad poco a poco para ese proceso. Y, bueno, vamos, cuando tiene ese tipo de errores, pues lo único que te queda es seguir la mecánica anterior, tal como lo ha dicho la autoridad. Es lo único que te dice que primero canceles todas las relaciones que tiene, porque esa sería la solución, ¿no? O sea, cancela todo lo que está relacionado. A veces sí no te deja porque resulta que tiene un complemento de pago asociado. Y, bueno, ese sí no es una inconsistencia del sistema. Primero tienes que cancelar todo lo que está relacionado con ese CFDI y luego ya hacer la cancelación del CFDI. Puede tener una nota de crédito asociada, puede tener un complemento de pago asociado. Y, bueno, ya que cancelas todo lo que está colgado ese CFDI, te deja cancelar el CFDI. Pero en este caso no había nada de eso y, sin embargo, no nos dejaba cancelar, ¿no? Entonces, esa sí fue una inconsistencia del sistema y nos llevó al mecanismo, pues prácticamente al mecanismo viejo, nada más agregando el tipo de cancelación o el motivo de cancelación 02, ¿no? Sí, digo, ese tipo de situaciones se van a seguir presentando hasta que no se tenga una sola plataforma con todo esto. Porque mientras sigan conviviendo las dos, pues la autoridad no sabe si es un CFDI que tendrías que hacerlo con la mecánica anterior o un CFDI versión 4.0 con la mecánica actual. Entonces, convivir con eso, pues sí puede. La cancelación es para los dos, ¿no? Sí, para las formas de cancelación es para los dos, pero sí, obviamente puede tener que ver la versión, ¿no? Sí, es que la versión tiene mucho que ver con eso, porque las mecánicas, lo que verifican los sistemas en versiones son cosas diferentes. Digo, hablando, por ejemplo, de la verificación, si tú, lo voy a poner de esta manera, y no es ninguna idea, aclaro, porque lo que voy a decir es algo que es ilegal, aclaro, aclaro, para que no digan que yo dije que... Comillas, abrimos comillas. Sí, no, no, no. Es obligatorio poner el código postal, pero ¿qué pasa si pongo un código postal cualquiera? Pero a ver, es muy interesante esto que vas a decir. Si quieres, vamos a hacer primero la pausa para no interrumpirte y después continuamos con ese tema, ¿no? Continúen con nosotros después de esta pausa. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. CFDI 4.0. Segunda parte. Para otorgar un tiempo de adaptación a los contribuyentes, las autoridades han dado a conocer que, durante el primer trimestre del año, se encontrará habilitada la versión anterior, que es la 3.3, para su uso. No obstante, otorgó un aprólogo de dos meses. Para ser exactos, hasta el primero de julio. Posterior a esa fecha, el uso de la versión CFDI 4.0 será obligatorio. Al ser un nuevo sistema de comprobante fiscal digital por Internet, viene acompañada de una serie de cambios y esquemas que son necesarios conocer y, sobre todo, entender, para evitar errores al momento de su omisión. Los principales cambios de la nueva versión son… Incluir el nombre o razón social y domicilio fiscal del emisor y del receptor. Incluir de forma precisa la clave del uso fiscal del CFDI que dará al receptor. Incluir campos para identificar las operaciones donde exista una exportación de mercancías. Identificar si las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos indirectos. Nuevos apartados para reportar información respecto de las operaciones con el público en general, así como aquellas que se realicen a cuenta de terceras personas. Se establece nuevo procedimiento y plazos para cancelar CFDI de ingresos. Fuente www.aspel.com.mx Cuentas Clares ¡Gimena! ¡Espérate, Jimena! ¿Qué quieres, Emilio? ¿Qué tienes? Deberías saberlo, ¿no? Se supone que somos novios. Pues sí somos, ¿no? ¿Por qué dices eso? Entonces, ¿por qué me tienes registrada como CFDI 4.0? ¿Acaso es porque soy la otra o cómo? ¡Ah, eso! Mira, déjame te explico. Lo que pasa es que... O sea, ¿y cómo lo diré para que no te enojes? ¿Acaso solo soy tu última actualización? ¡No, claro que no! ¿Acaso solo soy tu complemento de recepción de besos y abrazos? ¡No! Quisiste decir complemento para recepción de papi. No me corrija, ¿sí? ¡Ah, ya sé! Quieres terminar con nuestra relación, ¿verdad? O como diría el argot fiscal, necesitas un motivo para cancelar las facturas. ¿Pero por qué dices eso si yo te...? ¿Necesitas un motivo? Te voy a dar un motivo. Errores en nuestra relación. Allí estás mal. Debe decir, comprobante emitido con errores con relación. ¿De qué hablas? ¿Yo? ¿CFDI? Yo estoy hablando de nuestra relación. ¡Ah! Bueno, ¿quieres saber por qué te tengo guardada con el CFDI 4.0? Explícate. A ver, ¿cuándo nos conocimos? El primero de enero de este año, ¿no? ¿Y? Pues por eso, ese mismo día hubo cambios en el CFDI. ¿O con esta romántico? ¿Romántico? ¿Romántico? ¿Por qué no le hice caso a Enrique? ¿De la química? ¡Ay, no! ¿No es como le apodaba su última novia? No, ¿cómo? ¡Tona! ¿Y por qué? Por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Y la? ¡Ah! Por abusada. Por haberse conseguido un galanazo como él. Mira, mejor tú cámbiame ese apodito de CFDI 4.0. ¿Y sabes qué? Yo no te voy a dar ningún plazo. ¿Me lo cambias? Ahorita ya. Hola,ings. Hola,ings. Pues ya estamos de regreso. A ver, Julio, entonces nos estabas diciendo algo que no se debería hacer, que se ha estado haciendo. Coméntanos rápido de qué se trata. En la versión 3.3, para cumplir con lo que dice el Código Fiscal de la Federación y hacer deducible, el código postal es obligatorio. Pero en la versión 3.3 no valida el código postal, lo que valida es únicamente el RFC. Algunas empresas o algunos contribuyentes lo que hacen es poner un código postal cualquiera, porque como no lo valida y supuestamente cumplen con el requisito de lo que dice el código para hacerlo deducible, error, porque es una infracción de acuerdo con el artículo 83 del Código Fiscal de la Federación, poner datos en forma errónea o equivocada. Entonces tengan mucho cuidado de no tratar de cumplir, porque he escuchado esas sugerencias y dicen, o sea, no es una sugerencia. Ese es el código postal, digamos, del receptor. Del receptor. Sí, porque el código postal del que expide, del que emite, sería absurdo. Está bien, ¿no? Está bien. Pero yo hablo del receptor exactamente. En el caso de los trabajadores es muy común que pongan un código postal cualquiera. Pero en la versión 3.3 ni siquiera es indispensable. No lo es. Es lo que te iba a decir, o sea, ahí lo hacen. Pero es para cumplir con lo que dice el código. Pero si estás en transición. Sí, pero a lo que voy es, la versión 3.3 no me exime de que yo ponga la información vigente, no me exime. O sea, tú dices, aunque yo esté usando la versión 3.3, no obstante que las propias autoridades me hayan dado un cierto plazo para el cumplimiento obligatorio en el CFDI, ¿esto no implica que yo no esté obligado a cumplir con los requisitos legales que están vigentes a partir de este año? Así es, así es. O sea, esos datos que, por ejemplo, en la versión 3.3 eran opcionales, ¿se volverían obligatorios a partir de 2022? Así es, son obligatorios, de hecho, para efectos del Código Fiscal de la Federación. Así de simple. Oye, pero es que me lo permite, es opcional o condicional en algunos casos. Es opcional el caso del CFDI. Es opcional, sí, pero el código te dice que es obligatorio. Y el tercer párrafo te dice, si no cumples con todo lo que dice este artículo 29A, no puedes deducir y acreditar. Pero no, pues yo creo que es una, digo, yo entiendo lo que está señalando, pero yo estaría así como que no estoy tan convencida a final de cuentas. Tienes razón en cuanto a la entrada en vigor de las disposiciones. Entonces, yo creo que sí, digo, mi particular punto de vista, ¿no? Que de alguna manera, si la creación, incluso el SAT lo manifestaba en todo su portal, que la versión 4.0 nace a partir de las modificaciones que se hacen al Código Fiscal de la Federación. Entonces, si la versión 4, luego entonces, si la versión 4.0 la están extendiendo de manera obligatoria hasta julio, entonces, yo creería, o digo, entendería que los requisitos, o sea, la versión 3.3 la podría usar en los términos anteriores. Sí, totalmente de acuerdo. Porque podrían, digo, si no, entonces yo tendría que utilizar la versión 3.3, tendría que tener ya nombres, aunque no estén validados, ¿no? Nombre del emisor, nombre del receptor, no nada más el RFC, aparte de los códigos, ¿no? Sí, a eso me refiero, o sea, lo puedo poner o no, no importa. Pero si yo no lo pongo en automático, no estaría cumpliendo con esa característica del código. Si nos vamos a lo que es la disposición de, es una norma estricta, pues en forma estricta debería de venir en cualquier versión. O sea, el código, hablando del receptor, debería de venir. Oye, es que es opcional, está bien, es opcional, pero eso no quiere decir que el código no te esté obligando a ponerlo. Pero bueno, eso es un tema de, sí, 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 sí. Si la autoridad pudiera agarrarse de ahí, para efectos de algún día decirte, pues fíjate que no cumplió, así de simple. Entonces, ¿para qué? Nos arriesgamos. Bueno, fíjate que tenemos varias preguntas. Dice, bueno, Andara Anda nos felicita, Rosalba Pérez López también, dice Monserrat Medrano, te manda saludos Diego Olvera, dice Monserrat Medrano, la nueva manera de cancelar es realmente un problema. Sí, creo que todavía tiene inconsistencia, se está perfeccionándose, ¿no? Diego Olvera, yo no he tenido problemas en muchos casos, pero sí han sido casos aislados donde sí se presentó esta situación, ¿no? Diego Olvera, maestros, hablando de la versión 4.0, ¿qué implicación práctica tiene el hecho de andar, de anotar 99 en el uso, si el cliente no externa el uso para sus FDI o le da igual? ¿Qué no es lo mejor para él? Pero pregunto para evitarme problemas como emisor. Gracias. Bueno, yo no puedo poner lo que a mí se me antoje, yo tengo que preguntarle al cliente qué uso tiene que ponerlo. Oye, no me dio, pues le pongo el que tengo en ese momento, que es un 99, no me puedo obligar a lo imposible. Así es. Nos manda saludos Ana Luisa Torres. Diego Olvera dice en su experiencia, ¿qué particularidades se presentan en la práctica al elaborar CFDI versión 4? Tal es como el hecho de que si el receptor es persona física, se tiene que anotar apellido paterno, materno y nombre, o nombre, apellido, paterno y apellidos. Es que otra vez volvemos al asunto, o sea, que yo te pregunte cuál es tu nombre, o sea, yo lo... Te puedes hasta equivocar, ¿no? Yo me puedo equivocar. Le doy un ejemplo. El González, a veces hay quien lo pone con Z, hay quien lo pone con S, no sé, ¿no? Hay un apellido que puede confundirse y se escribe de las dos formas, Gómez, puede ser con Z o puede ser con S y ambos pueden ser correctos. Sí, 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 no, en apellido, digo, en nombres no hay ortografías, ¿no? En teoría. Entonces, en ese sentido, por eso la necesidad de la constancia. Así como antes cargábamos nuestra cédula de identificación fiscal, hoy tenemos que cargar nuestra constancia de situación fiscal. Sí, entonces, ahí es un interés mutuo. Uno para poder deducir tiene que dar la constancia y otro para poder cumplir. Porque además no se va a poder emitir. Si los datos están incorrectos, el SAT va, o sea, en el momento que yo me conecte, van a validar. Y si los datos no están correctos, no van a poder timbrar. Ahí, donde nos pueden dar idea de cuáles son los errores más comunes es en la matriz de errores. Ahí aparece ese, oye, está incorrecto, te dice el nombre, no existe en la base de datos del SAT, punto. Oye, ¿qué quiere? No, no existe. Con ese RFC, con ese nombre, no hay nadie. Así es. Ajá, sí, efectivamente. Entonces, se tiene que hacer exactamente como está en la constancia de situación fiscal, lo cual implica que ya tendrían que tener todas las constancias de situación fiscal de sus clientes, ya tendrían que verificar sus bases de datos, cotejar los nombres, etcétera. De hecho, bueno, los programas de facturación tendrían que importar, de ser posible, los datos de la constancia, tendrían que leer el archivo de la constancia o importarlos con un lector que podría conectarse al celular, por ejemplo, con un escáner de códigos QR y podría capturarlo automáticamente. Eso sería lo ideal, porque así ya no hay errores ni de teclazo, ni de captura, porque hay unos dedos muy traicioneros a la hora de capturar ese dato de los FDIs, ¿no? Dice, bueno, esa es una. Bueno, entonces, el apellido paterno, mantener un nombre o la ortografía del apellido, que insisto, no hay ortografía válida, pues lo que diga la constancia, ¿no? Y el orden en que venga la constancia, ¿no? Dice, otra particularidad que he escuchado es el hecho de que el nombre del receptor, sea persona física o moral, tiene que anotarse en mayúsculas. Volvemos otra vez a lo que dice la constancia, tal como este. Como venga la constancia. Por eso te digo, lo ideal sería que el programa de facturación tuviera una conexión a un lector de código QR y que llegaras con tu constancia y el programa jalara los datos. Sí, debería de hacerlo cualquier este sistema, digamos, de bases de datos para lo que sería la expedición de CFDIs que tuviera esa opción. Pero sabemos, por ejemplo, en el caso de lo que es el SAT, pues en general no tiene esa opción, a lo de factura fácil o en su caso de mis cuentas, ¿no? Y si te has encontrado alguna otra situación que deba señalarse. Es que hay muchísimas, o sea, hay muchísimas y tenemos que irnos acostumbrando. Solamente para hacer una idea, hablar de dar CFDI 4.0 es hablar de, inclusive, la forma en quien está haciendo el CFDI. Es algo curioso. Quien hace el CFDI no es el mismo que lo valida. Dirán, a ver, ¿cómo? No entiendo. Sí, el que hace la facturación es el contador y el contador es el que tiene que revisar que tiene que estar todo correctamente. Quien hace la nómina no es el contador, quien no hace salario de recursos humanos. Y quien tiene que validar que estén correctos es el contador. Entonces, desde ahí empieza una complicación de las problemáticas. No solo del 4.0, de cualquier tipo de CFDI. Es una situación que no se ha tomado la debida importancia en las empresas. Porque la gente que factura o la gente que revisa las facturas para pago, muchas veces no los capacita. Sí, los de tesorería. O sea, no tienen la menor idea de que hubo una cancelación. Y cancelan, como se les da la gana. Yo me encontré un tiempo muchos CFDIs de transportistas que cobraban sus fletes con un CFDI tipo traslado. Sí, no, esto es grave. Sí, pero eran empresas grandes. Y así lo hacían, sí. Y además lo pagaban, o sea, dices, ¿qué es esto? Pero además, no nada más uno, varios, no chiquitos. Entonces, ya tiene mucho tiempo esto. Digo, pero sí hay muchas situaciones que se van en la operación te gana. Y ya cuando ves, ya le pagaron y está, no es deducible, no tiene efectos fiscales en este caso, etcétera. Sí, es muy grave esta situación. Si tomamos en consideración que la cantidad de CFDIs que se hicieron en el año 2021 es cercana a los 10 mil millones de CFDIs. Entonces. ¿Cómo? Ahí no hay errores. Tiene que haber errores. Nada más ver las invitaciones que nos llegan a cada rato. Seguro nosotros hacemos todo bien y revisamos todo. Ay, caray, ¿a poco sí se fue este error? Sí, es que quien tuvo la culpa fue el dedo, no el contador, fue el dedo. Dedo malo, ¿por qué te equivocas? O sea, no fue el contador o el tesorero, ¿no? Sí, sí, sí. Tere García, buenos días, un gusto saludarlos, gracias. Dice, otro cambio es que si no se coloca el uso correcto en el CFDI, este tendrá que cancelarse. Otro es que el uso por definir ya no se podrá usar. ¿Esto es correcto? No, 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 no. Bueno, insisto, ¿qué pasa si no me lo dice? Tengo que poner uno que es por definir, o sea, no lo encuentro. Y hablando, por ejemplo, en el caso del público en general, ¿cuál sería el uso que tendrías que ponerle? ¿Cuál? No, está vigente. O sea, hay casos en los que la guía de llenado lo establece como una forma de emitirse CFDIs en el caso del público en general, por ejemplo, ¿no? Ahora, sí, si hay un error en el uso, pues sí, se habría que sustituir el CFDI, como cualquier dato, ¿no? Como cualquier dato, si es incorrecto, pues habrá que sustituir el CFDI y corregir ese dato. Es correcto. Zuni Segawa, buenos días, pregunta. Para la factura global hay que anotar los folios del comprobante simplificado. En los comprobantes simplificados, bueno, pregunta. Hay que anotar los folios del comprobante simplificado 1. Dice, en los comprobantes simplificados no tengo impreso ni mi nombre ni mi domicilio fiscal. ¿Puede seguir así el comprobante simplificado o también hay cambios? No, en los simplificados no. En los que sí tienes que poner los folios es en el... Desde hace mucho tiempo esto. Desde hace mucho tiempo es en los globales. Y es importante porque mucha gente piensa que hacer un comprobante global o para público en general global es poner 500... 500 pesos de la venta del mes. El único que puede hacer eso es el RIF, ¿no? Del bienestre, ¿no? Y ya. Y ya. Pero todos los demás tienen que anotar cada uno de los folios por folio. Inclusive en qué operaciones son las que distinguen uno de otro folio. O sea, es importante hacerlo. Y bueno, y ahí la forma de pago va a depender de la mayoría de los CFDIs cobrados. Yo recomendaría por cuestiones de control que hagas, no sé, las facturas del público en general de tarjeta de crédito, de efectivo, porque te va a dar mayor control además para el registro contable inclusive. Sí, tienes toda la razón. Normalmente cuando hablamos para la conciliación, por ejemplo, no solamente hablo de los estados de cuenta, sino también de los estados de cuenta bancarios, sino también los estados de cuenta de las tarjetas de crédito porque tienen un estado especial. Entonces, sépáralos para que no tengas esa complicación. Sí, sí. Y hasta puedes controlar más todo y demás, ¿no? Sí. Mandarlos a distintas cuentas y demás. Bueno, y ahí los comprobantes simplificados sí tienen datos, por ejemplo, si puedo hacer notas de venta, si tiene que tener el nombre, el domicilio. Sí. De hecho, tienen que venir algunos datos. O los tickets de los puntos de venta. No, los tickets no necesariamente. No necesariamente. Porque sería muy complicado en muchos casos ahí poner, por ejemplo, algunos datos de identificación, aunque deberían de ser, no tanto para efectos fiscales, sino más bien para efectos de carácter civil o mercantil. ¿Por qué para efectos civiles? Porque si yo compro un bien, ¿cómo demuestro que es mío? Pues tiene que venir a mi nombre, aunque sea público en general, con RFC genérico. O si yo quiero reclamar algo del servicio o del producto, pues la Procuraduría de la Defensa del Consumidor me pide que lleve la factura para hacer esa demanda. Si no viene a mi nombre o no viene con algunos datos básicos como mi dirección o mi nombre, aunque sea simplificado, entonces no me van a dar acceso a los derechos que yo tengo. Pero es para efectos civiles o mercantiles. Que bueno, ahí, por ejemplo, cuando compras incluso un bien que no vas a deducir, puedes pedir un CFDI con el RFC genérico del público en general, pero tiene que traer tu nombre. Para que, precisamente para este tipo de situaciones, que puedes reclamar garantías, todo tipo de situaciones en ese caso, para que demuestres la propiedad, etcétera. Sí, porque hay que recordar que, de acuerdo con el artículo 400 bis del Código Penal, que yo no puedo demostrar la legal procedencia de un bien que digo que es mío, se considera recursos de procedencia ilícita. Entonces, hay que pedir tu comprobante. Es más, el mismo artículo 29, en su primer párrafo, nos habla de dos fases. En la segunda parte, nos habla de que cuando tú compres, cuando tú recibas un servicio, tienes, no si quieres, debes de solicitar un comprobante fiscal. Entonces, pues, la gran mayoría, pues, con que ya tengas tu bien, pues, se les olvida pedir su comprobante o no quieren meterse en esa complicación. Bueno, para las operaciones con el público en general, los comprobantes simplificados, los requisitos vienen en la regla 27121, segundo párrafo, que ahí dice que los datos que debe tener el comprobante simplificado son los que vienen en el 29A, fracciones 1 y 3, y el valor total de las actividades, cantidad, clase de bienes o mercancías, o descripción del uso o goce que amparen, y cuando así proceda, el número de registro de la máquina, de que se trate, ¿no? Entonces, pueden ser notas de venta, de las que mando a hacer con un impresor, con estos datos que se señalan, o pueden ser los tickets de los puntos de venta, ¿no? Te tiene que procurar que cumplan con estos requisitos, porque esos son los comprobantes. Pero, de todas maneras, hay más detalles ahí. Yo les recomendaría que lean detalladamente esa regla, la 27121, que es la que habla de las operaciones con público en general y los comprobantes simplificados que soportan esas operaciones con el público en general, ¿no? Respondiendo a Suni Segawa. Veida, no sé si quieres agregar algo más, o sigo con las preguntas. Sí, algún comentario rapidísimo. Es importante también, en el caso de la cancelación de una factura pública en general, también cambió la mecánica, y cambió drásticamente. Si no me pides factura, yo hago todas las facturas pública en general con la mecánica que está ahí descrita, con todos los folios y demás. Pero un día después llega un cliente y me dice, oye, fíjate que sí quiero mi factura. Y entonces, ese es todo un show también, porque tengo que cancelar esta, le tengo que hacer la factura, tengo que volver a hacerla. Hay un motivo de cancelación especial para esa, ¿no? Sí, entonces, es todo un show para ese asunto. Y hay que, fíjate que hace años, tú sabes que yo trabajo con una empresa de software, y hace años, precisamente en esta situación, llegó una empresa que tenía varias, una persona que tenía, bueno, una persona moral que tenía varias tintorerías. Ajá. Entonces, sí, es bien común que, pues, vas, dejas tu ropa, a veces pagas o a veces no pagas, te dan tu comprobante, después vas, recoges tu ropa, pagas, o a lo mejor pagaste antes y vas y recoges, etcétera. Y el chiste es que entre que vas, dejas la ropa y recoges y demás, a veces la factura la pides, pudiste haber pagado cuando entregaste y luego ya recoger y dices, ay, sí, quiero factura. Es decir, a veces la gente se tarda, a veces hay ocasiones que han meses las cosas ahí, ¿no? Entonces, sí es un problema. Entonces, yo creo que hay que valorar, obviamente, si es una situación a valorar de manera importante, si conviene emitir un CFDI por operación con el público en general, ¿no? Yo lo digo de esta manera. Hay muchísimas cadenas de negocio, no voy a decir ningún nombre, que sin importar, se lo pidas o no, lo hace público en general. Y hace uno por cada uno. Ajá, uno por cada uno. Y ya después, en todo caso, ahí sí ya puedes sustituir, si quieres, ¿no? Uno. Uno, pero ya no es todos. Ajá, así es. Oye, ¿qué tan conveniente es? A ver, hacer un simplificado tiene la misma cantidad de información, a lo mejor un poquito más, que un CFDI común y corriente. Salgo así. O sea, no hay mucho cambio, no hay mucha problemática. Sí, 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 es un problema. No sé si recordarás que el SAT sacó como un decálogo de las malas prácticas al emitirse CFDIs. Y uno de ellos, que yo creo que era de los que más llamaba la atención, es decir, que el cliente podía pedir el comprobante en cualquier momento del año, siempre y cuando no pasara el 31 de diciembre. Que ya de por sí también el 31 de diciembre es discutible, pero bueno, siempre y cuando. Entonces, eso implica que cualquier persona que le venda al público en general, pues nunca va a poder tener firmes sus facturas de cada mes, ¿no? Que bueno, hay negocios que dicen, a mí no me importa lo que diga el SAT, yo cierro la facturación el día 31 y no hay poder humano ni divino ni de ninguno que los haga que te emitan un CFDI del mes pasado. Ejemplo, las gasolinerías, las estaciones de servicio. Y la gente se ha acostumbrado, o sea, ya saben, y van corriendo el día 31 y ya los desinformados, o hablando, o generando, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que el SAT sí lo ha dicho en ese sentido, que pues cualquiera podría pedir el comprobante. Sí, nada más que es una dificultad en el caso de empresas que operan con el público en general, ¿no? Sí, sí, sí lo es. Digo, desgraciadamente, la información que a veces da hacia las que facturan público en general es muy deficiente con lo que tienen que hacer. Pero sí, es un problema que tendría que estarse mesurando todo el tiempo. Tenemos una pregunta que creo que sí hay que precisar. Dice Veida Salas. Dice, entonces cumplimos con que le pongamos el código postal que viene en la constancia. Ya no nos metemos si ese domicilio que tienen es el correcto. A ver, para efectos del Código Fiscal de la Federación... Para deducir. Para deducir, con el puro código sería suficiente. Con que esté correcto el código. Lo demás podría estar mal, pero si está correcto el código ya es deducible. Sin embargo, uno de los requisitos que te piden para deducir es que cumpla con todos los requisitos fiscales, digo, informáticos. Y en los requisitos informáticos el domicilio completo es obligatorio. Entonces, en conclusión, debe de estar sí el código, pero también el domicilio tal como aparece en la constancia. Porque lo va a validar. Y si no viene correcto, no te va a permitir timbrar. Así es. Entonces, pero digo, si tuviese, suponiendo que te hubiese permitido timbrar, o lo que decías tú, que consideras que con la versión 3.3 tendrías que tener ya todos estos datos, pues con que tenga el código correcto sería suficiente. Así es. Para deducir, pero no para el cumplimiento en la forma de emitir CFDI. No lo va a permitir el sistema, así de simple. Bueno, María Herrera dice, felicitaciones por su programa y comentarios. Erika Palacios, ¿qué ocurre con los complementos de pago para la nueva versión sobre facturas 3.3, donde ciertos nodos que existe el complemento no existen? No ubico bien a que... O sea, tú emitiste un CFDI versión 3.3 y ahora vas a emitir un CFDI con complemento de pago ya con la versión 4 del CFDI versión 3.3. No sé a qué nodos se refiere. No, no, yo tampoco, pero no... No sé si quisiera decirnos, Erika, que nodos en particular has identificado para ver de qué... Es que yo no he detectado ninguna diferencia. Sí, por eso. Bueno, ahora, ¿qué diferencias vienen? Bueno, ya vimos que viene un CFDI versión 4. Obviamente, eso afecta al CFDI de nómina y todos los complementos, ¿no? El de pago y el de nómina, que son los principales. Pero no nada más eso, cualquier complemento. Sí, lo que pasa es que normalmente cuando hablamos de un CFDI, solamente pensamos en los cinco tipos que conocemos, que es el de nómina, el de pagos, el de... Traslado. Traslado, no. Hay otro CFDI, que es el de pagos y retenciones. Sí, hay varios, ¿no? O sea, en ese caso. Pero sí, el de pagos y retenciones es... De hecho, hay dos CFDIs, dos estándares básicos, ¿no? Así es. El CFDI en general, que sirve para ingresos, egresos, traslado y todos los complementos, y el de retenciones. Esos son los dos estándares. Cuando hablamos de esos cambios que estamos platicando, es para los dos. O sea, si tú haces, por ejemplo, una retención por dividendos, aplica ese. Si haces una retención por intereses, aplica también... Sí, sí, también... El CFDI versión 4. ...por un estándar diferente. Pero también hubo algunos ajustes a este... A los complementos. A los complementos. En el caso de los pagos, también hubo en el caso de la identificación de los impuestos trasladados. ¿Qué pasa con esto de los impuestos trasladados? Bueno, cuando... Hay que recordar que en el complemento de pagos, ahí lo que hace es un descuento gradual de cuánto es lo que esto... De cuánto fue la factura original, cuánto estoy pagando, y me da un diferencial. Pero, ¿dónde empezaba la problemática en la versión 3.3? Ok. ¿Cuánto de impuestos es el que estoy pagando? Sí, no venían los impuestos desglosados. No venían los impuestos desglosados. Si acá yo tenía, por ejemplo, una base exenta, una base grabada a la tasa general, hablando de IVA, o la tasa del 0% o del IEPS. Es peor porque hay tasa por producto. Entonces, cuando era pago en parcialidades o diferido, cuando venía el pago, ¿cuánto de esto? Que decía que lo tenías que aplicar proporcionalmente, pero sí tenías que hacer cálculos. O sea, ahora es más fácil porque ya vienen identificados desglosados, ¿no? Esa es la diferencia que existía, ¿no? La diferencia, alguien que lo hacía en forma cotidiana y casi nunca nos dábamos cuenta es, por ejemplo, Telmex. En Telmex, cuando ves tú, ellos normalmente hacen un CFDI con pago en parcialidades o diferido. A pesar de que esté referenciado el pago, así lo hace. Hace un PPD y el mismo día hace el complemento de pago. Pero no aparecía cuánto era de IEPS lo que se estaba pagando. Ahí no importaba porque pagabas el 100%. Pero si hubiese sido en parcialidades, no aparecía ahora en esta nueva versión si nos hace una aclaración de cuáles son los montos que se están teniendo para ese efecto. A lo mejor a eso se refiere... Probablemente a eso se refiere a esos nodos, ¿no? Sí, a esos nodos porque en la versión anterior no estaban habilitados como tal. Y bueno, al emitir el CFDI con complemento de pago vas a tener que deslozar el pago, ¿no? Sí. O sea, tú vas a tener o tu programa de facturación va a tener que descomponer el pago entre toda la base, los impuestos y a distintas tasas. Lo va a tener que aplicar proporcionalmente o tendría que darte la opción de decidir qué pagas, ¿no? Pero... Eso no es posible. Sí, porque yo puedo decir, a ver, pago todo el IVA, pero no pago el IEPS para poder acreditar. No, no todo el IVA o todo el IEPS, pero sí. O pago esta partida que está grabada, pero esta que no. No, sí, lo único que podría proceder es de los tres productos que facturé en este documento, pago el IEPS. Sí, pues no. No podría ser. No, 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 no. Debería poder hacerlo, ¿no? Porque qué tal que después vas a emitir una nota de crédito respecto a los otros dos. Sí, pudiera ser, pudiera ser. Pero primero vas a tener que emitir la nota de crédito y luego el pago, ¿no? Sí, esto se vuelve muy relevante. Te explico la complicación del caso de que se pudiera hacer. Oye, pago estos tres. Bueno, ¿qué pasa si tienes la nota de crédito? Sí, sí, vamos a suponer que fuera así. Que tienes tres facturados y hay una nota de crédito por dos en tres. Ah, es eso. Y luego emites y cobras y nada más cobras el uno. Ah, bueno. Pero sí te lo tendría que, o sea, sí, sí es necesario, vamos. Sí te lo tiene que permitir deslozar cuál estás cobrando. Bueno, lo indicarías al momento de cobrar, ¿no? Bueno, eso se podría complicar y sería muy grave en caso de los reciclos, por ejemplo. Entonces, si me dices, a ver, el reciclo va a deducir, olvidamos del acaritamiento, va a deducir únicamente por lo pagado. Ok, ¿qué fue lo que pagaste? Estos tres, y los que entran al almacén son estos cuatro o estos tres. El cuarto no entro, ¿lo regresaste o cómo? O sea, es muy complicado. O está pendiente de entrega porque a lo mejor viene de otra parte, es importado y no te lo han entregado, pero ya te lo facturaron. Así es. Entonces, hablar de que no, es una facilidad que dio la autoridad para efectos de tener un poco más de claridad, no solamente en la identidad de los impuestos, identificación, perdón, de los impuestos, sino también para un poco de efectos contables en el registro. Creo que es bastante más interesante. Así es, en ese caso. Bueno, dice María Herrera, tengo una revisión del SAT por diferencias en la declaración anual de 2021. El área de facturación y cobranza emitió CFDIs de ingresos con método de pago y PUE, y después emitió recibos electrónicos de pago con relación a estos CFDIs, que eso sí está mal, pero es raro que se los hayan dejado, ¿no? Porque tienes que hacer una referencia del PPD para ese efecto. Así es, tienes que decir que la factura original se emitió con PPD y no con PUE. Luego dice, por lo que la autoridad me pide declarar este ingreso que es incorrecto. Hasta hoy todavía no aparece la cancelación, no aparece cancelados los REPs incorrectos. Pero los REPs, bueno, sí, es que lo que está mal no es el REP, lo que está mal es la factura original, que es la que tendría que haber tenido PPD. Entonces, más bien lo que tendría que hacer, y la autoridad no le puede negar eso. Entonces, ahorita tenemos hasta septiembre, no sé de qué año estén revisándola. Ah, es 2021, sí, porque eso sí tendría que haberlos cancelado a más tardar en la fecha de presentación de la declaración anual. Sí puedes cancelar, lo que pasa es que te van a multar. Sí, y además está bien claro tu manifestación de multa. O sea, ni siquiera tienes para defenderte. Bueno, hay otros medios, ¿no? Sí, porque el tema es, fíjate que la multa viene mal, ¿no?, en la ley, en el código. Porque la prohibición de cancelar de fuera del ejercicio en el código, como quedó, es general. Pero la multa, por emitir comprobantes fuera del periodo de cancelación, solo es para los ingresos. Sí. Entonces, ahí podría cancelar otros fuera de tiempo. O sea, digo, estaría haciendo algo que no debo hacer, pero no hay sanción. Así es, y si me dice, oye, te voy a sancionar, pues dame el fundamento, nada más, y ya. Hay un pequeño error. Pues el problema aquí, María Herrera, no, no dijimos eso. Pero María Herrera, la cuestión es que sí podría cancelar. Lo que tendría que cancelar y sustituir son los FDIs con originales, las facturas, digamos. Y tendría que sustituirlas para ponerles el método de pago PPD. El recibo electrónico de pago no le debió permitir poner que la factura original tenía PUE, porque no lo podría haber generado, ¿no? Así es, además el control que hace interno no lo permite. Ajá, en teoría. Sí, por eso es que las validaciones creo que no lo permiten. Creo que no lo permiten, según yo. No lo permiten. Ah, bueno. Entonces, en ese caso, realmente lo que tendría que corregir son las facturas. Y, de hecho, es lo que dicen las reglas. Lo que corregiría son las facturas originales. Y, pues, como ya se pasó del tiempo, porque son del 2021, pues va a tener que pagar multa. Ahí sí. La multa es una multa nueva para este año. No recuerdo. ¿Cuántos fue? No, ahí sí. A ver si lo tenemos, ¿no? Y fíjate que, curiosamente, paradójicamente, tenemos un problema en general. Yo creo que no hemos logrado permear esta situación. Porque, por ejemplo, la población estudiantil de la licenciatura en informática de la facultad es muy baja. No hay interés por estudiar informática. Yo no entiendo eso, ¿no? Entonces, pues, eso es un llamado para nuestros estudiantes o para la gente que planea entrar a la universidad y demás. Entonces, el que tengan conciencia de que sí, el tema de la informática es muy, muy relevante en nuestras especialidades, en nuestras disciplinas, es indispensable para los contadores. Bueno, para todos, pero para los contadores en particular, nuestro dolor de cabeza de hoy por hoy. La informática, en el caso de la contaduría y en cualquier caso, hace que un contador se vuelva eficiente y eficaz porque hace el trabajo rápido. Y lo único que le resta al contador de aquí en adelante es algo que se llama calidad. La única forma en que podamos dar calidad es usar la tecnología. Dice Hewlett Packard, cuando el precio o el servicio tiene calidad, el precio se olvida. Entonces, nosotros tenemos que utilizar la tecnología para dar calidad. Así es. Pues, muchas gracias nuevamente en este, tu espacio, en tu casa. Muchas gracias. Un gusto para todos estar con ustedes. Y, pues, les recordamos que la próxima semana vamos a tener, vamos a seguir con estos programas. Y la próxima semana vamos a estar con las malas prácticas en la emisión de CFDI. Y es un programa que va a ser conducido por mi compañero Salvador Rotter Auganer. Aquí los esperamos. Gracias. 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 Gracias.